Los oficiales, quienes patrullaban en Playa Karate, en Golfito, dieron con la aprehensión de una banda de presuntos asaltantes, quienes minutos antes de ser abordados por los policías aparentemente robaron las pertenencias de una pareja de turistas franceses. Según reportes de la Fuerza Pública Local, el hecho se dio antes del mediodía de este miércoles cuando se encontraban patrullando el sector y recibieron información de parte de la pareja de extranjeros a quienes presuntamente les tacharon el vehículo, del cual les sustrajeron un bolso y un teléfono celular. El primer sujeto, aprendido, es de apellido Gutiérrez, de 33 años, el segundo es Arguedas, de 40 años y el tercero fue identificado como Benavides, de 37 años. A ello, los oficiales de la Fuerza Pública de la zona sur del país le localizaron herramientas varias con las cuales, en apariencia, cometieron el delito. Los reportes policiales de la Fuerza Pública indicaron que los afectados presentaron la denuncia ante el Ministerio Público, mientras que los sospechosos quedaron ante dicha instancia. Igualmente, los policías decomisaron las herramientas supuestamente utilizadas en la tacha y recuperaron los artículos robados a los afectados.